Toquen, 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 toquen al as 그� a las Kelly Venga Toquen, toquen al as柳 a las Kelly Así de Faci Agua, pe, huay En Texas ¡Hugo Martínez! ¡Con el sonido! Toquen, toquenme la cumbia El día que me esté muriendo Esto decía un cantador Y así moriría contento Toquen la cumbia, señores Toquen las palmas, Teresa Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Baila y goza Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, mírame vieja Diego Ramírez En New Jersey Toquen, toquenme la cumbia El día que me esté muriendo Esto decía un cantador Que así moriría contento Toquen la cumbia señores Toquen las palmas Teresa Mírame bien, mírame vieja Mira mujer no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Ha 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 Gracias por ver el video.